¿Cómo va gente? Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca, estamos en The Cave, en el veranito mallorquín, vamos a ir con un pedido de uno de nuestros Patreon, el gran Zúquero 72, grande Zúquero, vamos a ver qué ha expedido, Saiko Happy Hour, bueno hombre, vamos a ver de qué se trata, Saiko ya le hemos hecho 4 o 5 reacciones, creo que el loco está arrancando, no se metan conmigo, que de a poquito estoy agarrando el léxico y digamos aprendiendo de los artistas de ahí, creo que lo dije bien, después me dicen no loco, es Malbren, bueno creo que es Tenis Malbren, y después creo que también tenía dos ex la ley, después póngame porque creo que si ya le hice 2 o 3 reacciones, que hasta un directo le hemos hecho tremenda a esta chica, así que vamos a ver de qué se trata esta canción en particular, vamos a darle aquí, tac, tac, ahí, apagamos esto, y nos venimos aquí, vamos estos 90 puro, me parece muy buenísima esta canción, es muy buena, muy buena, en muchas aristas es buena, bueno, es buenísima el timbre que tiene, como artista es una frontman de la puta madre, digamos, yo la he visto en directo y no fallan, es tremendo la presencia escénica que tiene esta chica, muy buena, digamos, es estéticamente espectacular, ella con su cara angelical vende muchísimo, yo calculo que habrá sido, digamos, un icono en Chile, me parece a mí, después díganme, y bueno, y aquí tiene grandes músicos que la acompañan, está muy bien armada esta canción, y es una música que yo respeto mucho, me hace acordar, bueno, no voy a dar muchas referencias hacia los sonidos, pero son muy, digamos, de la época que, por ejemplo, a mí me hace acordar mucho a unos artistas garbage, que son, digamos, que fueron en su momento, inventaron una forma, sobre todo en la producción, y me están acordando muchísimo a los sonidos de esa banda, porque mezclan los beats totalmente análogos de una batería, con un beat totalmente hecho en una, en un preset, utilizan muchos elementos de la producción análoga con, con elementos de estudio, bueno, el, digamos, digamos, el alma mater, el que pensó todo, de garbage, era un productor de la puta madre, ¿no? Y aquí también se nota esa mano tremenda, tremenda, sobre todo en las composiciones, y al tener una frontman como esta, hacen esto. Dobla la voz ella, mucho poder vocal, ¿eh? Son como agujas de coser. Escuchan el tecladito a la izquierda. ¡Súper beat! Tremenda estética también, ¿verdad? Mucho no grave. Tremenda, tremenda composición, muy buena, muy pegadiza, porque esto es un pop, pero lo que digo, que tiene mucho de producción, muy bien grabado, muy bien producido. Escuchen, las guitarras suenan como muy chillonas a los costados, y ese bajo tremendamente, con mucho, con mucha línea de medio, sobre todo, ¿no? Ahí, con muy buen dibujo también, y esa bata muy machacante al centro. Y tenés una tipa que, todos estos elementos que estoy diciendo es para destacar la voz femenina, ¿no? La voz ahí al medio, con una, con una gran vocalidad, y una gran, digamos, rango, porque te utiliza varios rangos, fíjense que él utilizó los graves, no tiene, digamos, un punto flaco esta mujer, entonces es divino, divino la producción, la composición, la frontman que tenés, y tenés unos músicos que hacen unas armonizaciones y unas melodías espectaculares, está todo dicho para que triunfen, y ahí lo triunfaron. Preten atención a lo que digo, los agudos de los costados, cómo te tiran al centro a la voz. Y lo que tienen estas bandas es que te van metiendo en distintos, digamos, estás en un momento, totalmente así, al mar, a apertura, y tal, y te estás en un momento, no te diste cuenta y te metiste en un callejón sin salida, porque es lo que digo, esta banda te va llevando, digamos, por distintos climas, está espectacular, y eso es lo que te habla de una gran producción, porque no te das cuenta, pasás, digamos, de estar así, tomándote un chintónico, un amigo, mirando un atardecer, a estar en el peor callejón de Londres, oscuro y húmedo, y no te das cuenta cómo te llevaron hasta ahí, estás así, ¿qué hago acá? Y si te trajeron esta gente con su música. ¿Ven lo que hablo de cómo te van cambiando los bits? Ya hubo como tres bits distintos. Y los agudos siempre a los costados, te dejan el gombo y caja al centro, y te tiran el caja al costado. Y grandes penas, y por momentos salir a contemplar, y a caminar. Y lo lindo es ver cuando una persona sabe que su estética es tremenda, y cómo lo utiliza a su favor, esta chica tiene todo, todo a su favor, el canto es impresionante, ella estéticamente, y lo sabe, y el poder que tiene arriba del escenario. Yo la he visto también en otros directos, esta es una canción totalmente de estudio, pero en un directo es increíble el poder que tiene, digamos, y cómo lo ejerce, espectacular. Me encanta, presten atención a lo que son los costados, porque uno se va a la voz de ella, que es lo primordial, pero cómo ayudan lo que están haciendo, el tecladito de la derecha, y la guitarrita que te va dejando cositas muy, muy delicadas, y te llevan todo hacia el centro, con ese bajo atornillador del centro, con ese beat que acompaña. Tremenda, tremenda producción, muy bueno el productor. Después pónganme, por favor, alguna data de quién produjo este disco. Ahí hay un bajo jazz bass, pero este sonido no es un jazz bass, después pónganme si alguien lo sabe. Un grave muy potente. El batero es muy bueno, la guitarrita de este cajito no es. Es lo que me une a ti, es lo imposible. El video está muy bueno, está en calidad no muy, muy potente, pero bueno, se agradece. Ahí no se puede negar la belleza de la cantante, ¿no? Es de vacío inmenso. Una canción muy ágil esta, ¿eh? Hay que ir a hacer esto, ¿sí? Un licorcito de chocolate, algo suave. ¿Por qué no se sirven más esos licores? En la época de los 80, 90, uno entraba a una discoteca y te servían licor de vainilla, licor de chocolate. Era una cosa horrible, una espesa. Pero no había otra cosa, ¿no? Si alguien sabe qué pasó con esos licores, si alguien va y pide algún valiente que me ponga, por favor, abajo en los comentarios también, que me interesa mucho esa data. Agradecer estos pedidos, ¿no? Espectacular esta chica. Tremendo, tremendo el sonido, la producción sobre todo. Y ella es una gran artista, acompañada de unos grandes compositores. Creo que son gente que estuvo después de la ley o antes. Póngame, por favor, también información que se me va acapando y, bueno, se me va yendo un poquito porque son muchas cosas. Digamos, en estos últimos un año y medio, dos, me tuve que, digamos, ir empapando de la cultura muy de años y años y años. Y, bueno, hay cosas que uno desconoce y no puede saber de un día para otro. Entonces, happy hour, Saiko, pedida por el gran Zúquero 72. Gracias, gente. Arrivederci.